Margarita Portillo cierra las puertas de la casa de Andrés García en Acapulco a Leonardo García, tras ser desalojado de su departamento en Polanco. En una entrevista con Ventaneando, Portillo deja claro que aunque la propiedad necesita restauración tras el huracán Otis, no permitiría que Leonardo se instalara allí, argumentando que la situación no es propicia y que García cuenta con otros lugares para residir. Portillo también revela su depresión al ver los daños en la casa de Andrés García y agradece que él no estuviera presente para presenciar la devastación.